La corrida de niños Ames Children's Series se llevará a cabo en siete ciudades el próximo domingo 16 de agosto, en coincidencia con el Día del Niño en nuestro país. El emprendimiento la llevan adelante Paraguay Maratón Club, la Fundación de Keny, la Federación Paraguaya de Atletismo y el diario ABC Color. Será el evento más importante del año a nivel deportivo infantil y se desarrollará simultáneamente en las ciudades de Asunción, Santa Rosa Misiones, Ciudad del Este, Paraguay, San Pedro del Paraná, Villarrica, Puerto Guaraní, Chaco y Encarnación. Podrán participar niños y adolescentes menores de 15 años, de escasos recursos de todo el país, principalmente del interior, de comunidades indígenas y de barrios periféricos de la capital. Como es el cierre, por tres años nosotros tenemos la posibilidad de hacer esta Ames Children's Series, que se hace en tres ciudades del mundo, una en África, otra en los Estados Unidos y aquí en Asunción. Este evento va a ser publicitado en todo el mundo. El objetivo de la convocatoria es convertir el encuentro en una fiesta de la niñez paraguaya, compartiendo el día disfrutando del arte y la música, participando además en otras actividades recreativas. Además del compromiso con los niños de escasos recursos, también con el deporte mismo, como comentó la gente de la Senat, las personas al acercarse al deporte se alejan de los vicios. No es competitiva, es una participativa, todos los niños recibirán sus medallas, sus remeras y tendrán una merienda y los de Asunción para que compartan con estos niños que vendrán de toda la periferia y será un día realmente de fiesta por el día del niño. El evento será gratuito para los participantes y cuenta con el apoyo de DECENI, UNICEF, Secretaría Nacional de Deportes, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, como también de la Senat. Las inscripciones ya están abiertas en la página web de Paraguay Maratón Club, www.pmcpi.org. Con imágenes de Jaime Wechat, informó Darío López para ABC Color.